Vivo en soledad Sintiendo algo que se quema en mi interior Sigo corriendo porque sé que es lo mejor Sin reconocer un cálido gesto de amor Una eternidad, los días se acumulan y debo intentar Ser fuerte cada vez que te veo saludar No comprendes mi fragilidad por esto que siento por ti Y mi corazón se abruma por la noche cuando pienso en ti Odio no poder renunciar al sonido de tu cálida voz No puedo dejar de pensar que te debo encontrar Tonta soy Ay, aunque el amor tenga heridas y unas lágrimas He decidido que voy a creer en él Y mucho más fuerte seré Ay, aunque el amor tenga heridas y unas lágrimas Nuestro mundo yo sé que iluminará Permite que el amor dure un segundo más No lo dejes ir Ay, ay, ay Ay, ay, ay Quiero encontrar una respuesta que nos pueda ayudar Debe ser la correcta, no puedo fallar Aunque estoy muy consciente que tal cosa pueda no existir Si mi voz aún siguiera sin poder llegar donde estás tú Estaría bien Porque yo solo quiero que seas muy feliz Pero en realidad solo quiero estar junto a ti Tonta soy Ay, creo en el amor con heridas y unas lágrimas Por si me pude dar cuenta de la verdad Ah, ah, a tiempo aún estaré Ay, creo en el amor con heridas y unas lágrimas Un futuro contigo yo abrazaré Por mientras yo con ese sueño llenaré Este roto amor Siempre pasé buscando ese lugar Al que pueda pertenecer Pero ya se acabó Acabó No volveré a dudar más Si debemos estar en un lugar No importa en qué estado yo esté Que sea donde pueda estar junto a ti Tonta soy Tonta soy Ay, aunque el amor tenga heridas y unas lágrimas He decidido que voy a creer en él Ah, 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 y mucho más fuerte seré Ay, creo en el amor con heridas y unas lágrimas Nuestro mundo yo sé que iluminará Permite que el amor dure un segundo más No lo dejes ser Ay, ay, ay 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 Ay, ay, ay